Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow Six Siege Y voy a hacer un resumen muy, muy, pues muy grande la verdad, para resumiros todo esto Ya sabéis que desde hace bastantes semanas, incluso diré que meses, hay gente tirando la conexión o los servidores a la otra persona ¿Vale? Suele ocurrir bastante más, sí que es cierto, o ha ocurrido más en consola, pero también ha ocurrido en PC Pues bien, ya tenemos solución para eso Si alguna vez en alguna partida habéis tenido un ping, tanto tú como todo vuestro equipo, de a lo mejor 1000, 2000, 15000 Y si os ha caído la partida y encima os han puesto un baneo, es porque os han hecho un ataque de 2 Es decir, un ataque al servidor, que sobrecarga la red y esto hace que todos los jugadores se desconecten y, bueno, pues finalice el partido ¿En qué sentido? Pues penalización, abandono y venga, te baja de rango y pa' tu casa, compañero Por suerte, esto ya lo van a arreglar, o eso dicen por aquí ¿Vale? En resumen, os voy a decir que a la gente que haga todo esto, que haya hecho todo esto, lo van a banear a partir de la semana que viene ¿Vale? Voy a hacer un resumen muy grande y es que a partir de la semana que viene se prohibirán a los peores delincuentes Es decir, a la gente que haya aprovechado este error o este... no, realmente no es un error, esto se hace a conciencia Así que, por mí, que los banen, espero que los banen de por vida, ¿vale? Ya no solo a su cuenta, sino a todas las cuentas que hagan desde ese IP, desde esa casa, ¿vale? Pero bueno, van a también, van a reducir... bueno, lo dejo para aquí, ¿vale? Realmente esto es algo más técnico que otra cosa, dice un 66% de reducción en el impacto de los ataques de 2 Es decir, van a mejorar los servidores, ¿vale? Etc, etc, en un resumen muy grande, ¿vale? Porque tampoco creo aburriros con esto En resumen de esto, dice que a partir de... bueno, de ahora, ¿vale? Dice este fin de semana A la gente que... bueno, que se le caiga la conexión por culpa de estos ataques de 2 Pues no le van a meter esa penalización, ¿por qué? Porque entienden que es por este motivo, ¿vale? Porque hay muchos ataques de 2, dice Hemos notado la consecuencia no deseada de la creciente sanción por abandono de los jugadores afectados por ataques de 2 Estamos desactivando esta función para reducir el impacto a largo plazo Que sienten los jugadores legítimos, es decir, los jugadores que lo hacen... que hacen las cosas legalmente ¿Vale? No que estos jugadores que hacen los... bueno, los ataques de 2 Pues se aprovechan de eso, ¿vale? Se aprovechan de que encima... De que tiras la conexión a la otra persona, a la otra persona porque hay esta penalización por abandono Pues... 30 minutos sin jugar, 1 hora, no sé cuánto tiempo sin jugar Porque ellos les da ganas Pero bueno, esto lo van a corregir, así que perfecto Y en resumidas, es todo eso, ¿vale? A partir de la semana que viene, como he dicho, van a eliminar o banear a este tipo de gente ¿Vale? Además van a tomar acciones legales para que a esta gente que ha empezado a hacer los ataques de 2 Pues se les caiga el pelo, por mí estupendo, ¿vale? Así que... Ya, poh, Ubisoft en este sentido Van a trabajar también con Microsoft, esto dice por aquí En este caso con Xbox, ¿vale? Para... bueno, dice para tener menos impacto a nivel de... Tío, que por lo menos si estamos pagando una suscripción o estáis pagando una suscripción Hostias, que se note, ¿vale? No que tanto PS4 como Xbox Muchas veces habéis dicho Caramelo, vente a consola porque aquí no hay hackers Ya, pero luego pagáis una suscripción todos los meses y tienes este tipo de cosas ¿Vale? Cosa que en PC no es así Pero bueno, pasamos a esto de ese estilito Aquí tenéis la... bueno, el resumen o la descripción de todo esto que hemos hablado aquí ¿Vale? De ataques de 2, como he dicho, un ataque al servidor El 2 dice, es un ataque al servidor o red desde una sola PC Y esto lo que hace es sobrecargar Dice, esto a veces hace que todos los jugadores se desconecten Etc, aquí tenéis todo, ¿vale? Pero bueno, lo he dicho, por fin hacen algo contra esto Como he dicho, en PC ha estado pasando Pero donde ha sido mucho más grave y es una cagada Ha sido en consola, ¿vale? Yo... bueno, es normal que la gente me haya enviado cosas Porque sí, yo sé de esto desde hace mucho tiempo Porque la gente me envía las imágenes de Caramelo, mira lo que me han hecho Esta persona es un de 2, porque solo hace tirar la conexión Y cierto, y en fin, ojalá todas esas personas que hayan Afectado en la jugabilidad de los demás Pues sean penalizadas y baneadas En fin, chavales, os dejaré ahora con un videito Que nos hemos pasado, la verdad es que muy bien Hemos estado Pablo, Kirsa y yo jugando unas partidicas La verdad es que ha salido algo bastante entretido Muy gracioso Además, llevaba unas semanas sin jugar Así que risas asuradas De hecho, un placer Un like por los baneos que le van a meter a estos trampositos En fin, nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Muy buenas chavales, soy Caramelo Y ya estamos en Rainbow Sixage ¿Qué dice el DJ Pipa? Estamos con Pablete ¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? El bote ronco Estamos con Kirsa Moonlight Buenas Hola, hola Y en fin, como acabáis de ver Hemos visto ya ese pequeño parchecito que van a meter A ver si quiere un parche Así que una noticia de lo que van a hacer y tal Así que Pues XD compañeros Sabéis, compartid el vídeo con toda vuestra gente Con todos vuestros compañeros, la verdad Porque van a decirme mañana Caramelo, miren lo que me han hecho En plan, que ya lo sé compañero, ya lo sé Si lleváis mandándome ese tipo de cosas una semana ¿Qué crees? No lo sé Y lo peor que no sé Me lo manda como diciendo Arreglaste Me lo mandan a mí Digo, ¿qué quiero yo? Arregla, amigo Se está abierto, se está abierto Cuidado No me lo puedo creer No me lo puedo creer Uy, qué penita Ahí está ese Pablete Pablete 09 Madre mía A tope, bro Vamos, vamos a un arte Let's go Que están arriba, ¿no? En Samurai, hemos dicho Vale, up A tomar por saco Vale Detrás de la barra A ver, qué pena Si le disparas a través ¿Otro aquí? ¿Qué coño? Que me he dicho perdón Si le disparas a través Te lo llevo A ver, está en barra Incrípica Y otro en dragón Vale Ok, pues nada XD, vamos a hacer nada Vale, ve limpia Barra y tambor ¿Barra? Madre mía, que esa era una maquina Está volando La Kirchel La casuola es colgada Vale, va a ser tuyo Que se Ya va a ver si querés En gong Tanto, vale Venga, que esa es tuyo Vale, no quiero matarlo Ay, te lo ha quitado Ay, el grito No pasa nada No pasa nada Te lo voy a dejar yo Porque lo he visto Y digo No, vamos a pegar un tirito Para quitarle vida Malditos roedores Pensaba que era tu ace Pero luego mirad Digo, no, un 3 Digo, bueno, no pasa nada No pasa nada No pasa nada Es verdad, si Pablo sacará el primero Claro, porque Pablo se cargó al vigil que salió Que también era mío Pero es que, tío Me he puesto nerviosa No sabía que llevaba el arma de Doca ¿Y esta skin, tío? ¿Por qué tengo que estar? Voy a poner esta Y por cierto, que a mí no me molesta Que me enviéis cosas Como por ejemplo Caramela, mira lo que ha pasado Pero, ¿qué pasa? Cuando Ha pasado algo Como por ejemplo Hacen ataques de 2 En este sentido Y digo algo por Twitter Por ejemplo Pues cojones Miradlo Que es en plan, tío Ya he dicho que ya lo he visto No me sigáis enviando cosas Porque es que a la gente le digo O sea Sí, por ejemplo Igual que ahora He subido este vídeo, ¿vale? Perfecto A partir de ahora Como ya he dicho Bueno, a partir de hace bastante tiempo Ya dije que iba a meter Es verdad De gramos Todo menos uno, me parece Ah, me lo tenías que haber dicho Pablo Puto Pablo, tío Ah, bueno En esta cuenta no tengo ninguna, ¿verdad? Que eso Ya dije que iba a meter En todos los vídeos Más de 10 minutos, ¿vale? Por motivos que ya dije en su momento Y... Y no sé qué está diciendo, ¿verdad? Pero bueno Pues... Cótico Caramel y Vigatea Tiene de forma Por ese caso Ah, eso, vale Que no me molestaba realmente Pero ¿qué pasa? Ostias Que este vídeo también Va a pasar lo mismo Va a pasar realmente lo mismo O sea Por favor Miradlo Si es que ya lo he dicho Ya han dicho que van a poner una solución Por favor Deja de mandarme más desmágenes Si es que ya los he visto Pero realmente es eso A mí me gusta ayudar Pero ¿qué pasa? Cuando ya llevo ayudando a mucha gente Mucha gente Y en todo el rato Le digo lo mismo a la gente En plan Tío Es como cuando hay nueva temporada En plan Caramelo, ¿cuándo sale? En plan Sale tal día Nada más decirlo Oye, Caramelo, ¿cuándo sale nueva temporada? En plan Lo acabo de decir Vamos a ver, se va a ir, ¿vale? Yo tengo una cámara sola Bueno, llevo una semanita así sin jugar, la verdad Ha estado... No de vacaciones No de vacaciones, pero sí... A mi puta, la verdad ¡Ay! A la viva Estupenda esta cámara, la verdad Maravillosa Maravillosa jugada Me encanta la física Vale, esperemos que no nos vengan por aquella ventanita Fuera uno Van con recluta con escopeta, tío Oh, vale Sí, sí ¡Hola! La arma de la... De la Valkyria ¡Ay! O sea, le he dejado disparar porque digo Oye, esto ya estará más que muerto Y digo, voy a ver el otro Y le he quitado nada más que tres cuartos de vida, tío Están allí los dos, ¿vale? Quizás Tiene abierto a tu izquierda La agujerita Vale, acabas de verla Vale, buena Otra más, vale Ese mismo sitio ¡Vete mierda de arma! Bueno, no es que nadie la quiera Le he picado una buena esplereada, ¿eh? En plan de... Tío Sí He dicho, venga, para el siguiente ¿Me mataría a alguien? Sí Sí, va a venir para ahí, no te preocupes Mira la cámara Todo lo que me molesta, tío, la gente, tío Se tiran media hora aguantando... No sé Ya, para tener en cuenta El tío tiene una escopeta y pistola O sea, tampoco va a hacer mucho más Pero va a venir o no va a venir Las camaritas Sí, estaba ahí pipiando con el tío No, no, no Madre mía Ah, pues sí que... Ah, pues le pica a los dos Pues sí que esté Voy a hacer algo ahora o qué Uno, dos, uno Estupendo Buen GG Take your head Toma tu cabeza Ha dicho eso, ¿no Crisio? Sí Algo así Pues eso Toma tu cabeza Habría dicho Please Sí, porque se pensará que le ha pegado 18 tiros en la cabeza Luego ve su kill que no da ni una Y en plan, por seguir Vale, voy a ver más de una cosa Voy a jugar un ratito así En plan A la loquilla A ver si mato a algo Pero ahora no mato a nada Pero en serio Vaya castaña de arma de Valkiria, tío What the fuck Claro, le he hecho ahí el flick a la Ivana Y dejado de dispararle Porque tenía otro enemigo Bueno, coño Para no gastar todas las balas en Ivana Está muy cara Coño, somos americanos No jodas Le está diciendo que eso no le da en la cabeza Que lo siento por ti Sí, lo siento por ti Ha dicho Report to Ubisoft Pero no Eso no sé qué significa Parece que no Sí, sí Eso es Parece que no Sí Joder, va a ser la palabra más rara, ¿no? ¿Serio eso? Parece que no Sí SEMINGLY SEMINGLY Parece eso que es ruso colgado Turco, no sé, tío What the fuck No es más que tenemos aquí A la bilingüe A la kirsa Parece que no, tío SEMINGLY Va a aparecer esa palabra que vamos a decir Ay, madre mía Esto que es Escúchame Muchas veces por contexto SEM Mira, SEM Es parecer, ¿vale? SEMINGLY Es el verbo SEMINGLY es como una forma de hacer los adjetivos pero la forma de es que no sé explicártelo pero no sé traducirlo a lo mejor, claro, a lo mejor la forma de decirlo por el contexto no sé explicarte ese verbo, verbio, ¿sabes? pero no sé traducirlo porque es que, en plan, eso de sí yo había entendido en plan, habría traducido más bien antes como algo, como... se ve que no, ¿sabes? en plan, como... como ver, como sí, pues eso es... al menos el chaval lo ha reconocido en plan, bueno, pues se ve que no sí, porque es una palabra que no he escuchado en la vida y he estado una semana en Londres, o sea, hola, tendría que haberlo escuchado ahora, en serio, gente no mataremos, pero pasadlo bien madre mía, como nos lo pasamos, mira que bien, gente ¿quién eres? ¿quién es Fack? váblate, váblate, vente para atrás, vente para atrás abre, abre, abre punto, a tope, a tope, a tope ay, la madre que me parió, es que soy tonto otra más, otra más, Kirchner, otra más lo tienes justo delante, ¿vale? claves uy, madre mía, como está la Kirchner, no preocuparse Kirchner, que ha llegado a 10 minutitos, no me preocupe mentira, íbamos a llegar a esta manera, ¿vale? venga, Amaru, a tu bola, ¿vale? tú tranquilita, ¿vale? a tu ritmo, no preocuparse lo he hecho por el bien del vídeo obviamente, o sea, todo sea por el contenido ¡eh! lo tiene lo tiene, pero apunta, que te viene ¡eh! creo que ha visto algo dile que lo tiene a la izquierda, ¿eh? a la izquierda, mira, mira, está viendo ahí el eco ¿ha visto el chocain? ahí está ahí está, perfecto, ahí estamos ahí está, tranquilo sí, rápido pero espérate que, yo creo que a final se lo hace, ¿eh? voy a engañarte yo creo que también no sé ¡toma! ¡corre, amigo, corre! yo creo que sí se lo hace, ¿eh? creo que a ver se lo llevo ya aquí un minutito y medio es la verdad ¡toma! nada, se lo hace, chavales se lo hace y lo he dicho, no mataremos pero pasaremos bien vamos, tenemos que pasar de luz, oye, creo que lo tiene con él también ¿qué tal, por? joder, se pasa a Pablo tanto movimiento para adelante y para atrás es innecesario ahí antiguamente sí, tío te movías más que un puto caracol en la boca una vieja, tío sí, un culo inquieto sí, todo el rato moviéndose en plan, chico, que te quete ya ahí ¿qué hora hay de estar? movimiento vamos, y que hayes me ha matado por lo mismo ¿qué es eso? que hayes me ha matado por lo mismo de antes o sea, he dejado dispararle porque pensaba que estaba muerto por ejemplo también creo que vengo desganado y llevo una semanita sin jugar pero solo de menos la verdad que sí es para meter tiempo porque es que no hace nada vale, hostia aquí me aprende de mi humor y el puto dragón este al final se cae espera no sí, sí uy bueno, yo me hubiera metido por la ventana, tío tío, ¿quién se coja el gancho si no? 20 segundos no puede sí, sí, sí que puede pasa que madre mía vamos al final se lo va a hacer yo te lo digo abajo, hostia sí, se lo hace no te preocupes se lo hace créeme se lo hace madre mía no es lo que me dice el otro no, es lo que me dice y si dice el otro iba a hacer 1-3 a ver, le he dicho no es lo que sé no me va a decir chaval, tío vaya yes simba vale, vamos hasta arribita del todo hacemos un poco el monkey ¿qué? ¿más? si cabe no, no, yo lo voy a hacer tranquilo no te preocupes let's fucking go me voy a coja caballera que no me la he cogido en la vida y dice, sorry, me hay macro pero qué macro dice, eh, tío, flipao pero... pero si va a hacer 1-3 sin jugar una semana se encuentra así ¿sabes? ay madre mía vaya, cuánto fantasma, tío lo siento por mi macro o sea, lo siento por si va a hacer 1-3 qué coño macro vas a tener flipao que sí, venga tú vas a interrogar a 8 si cabe, ¿vale? no preocuparse por cierto no sé qué ha pasado que... he ido al gimnasio y tal y teniendo lo de muñeca es flipante pero lo de la izquierda digo, qué extraño o sea, no he hecho ningún movimiento raro ni al gimnasio no, 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 no sé o sea, antes de ir al gimnasio he dicho, cojones tengo un montón de dolor, tío no sé de qué te lo prometo o sea, no sé por qué me duele tanto la muñeca por cierto, gente aprovecho ahora para decir que el día 4 de octubre es mi cumpleaños y casualmente coincide con la Madrid Games Week ¿vale? estaremos por allí en la Madrid Games Week del 3 al 7, ¿vale? en Madrid y pues, no sé los que quieran estar por allí pero pues por allí estaré ¿vale? iré por mi cuenta y tenemos Kirsa, Esmo, Narco y yo el papu allí hay no sé ha pasado el ratillo yo voy a conocer a Narco y a Esmo que nunca los he visto en persona así que a ver qué tal mi gente no, el que esté por allí y crea, yo que sé un saludo o lo que sea que no tenga problema ya que no como al menos de 8 a 10 luego ya ¿quién es el doc? las cámaras más típicas me levantan creo que entran por cocina no sé quién es el vigil no están conmigo tú el de los macros no sé quién ha muerto espérate que he tomado otro más en ventana ¿quién es Shaker? que le peguen un porro a la ventana a la de bombos por fin lo tengo en lo tengo en baño ¿cómo se me ha hecho? uno detrás de ti, Jaeger detrás de la ventana ay, tengo unas ganas salta en la ventana salta, salta dale, dale, dale dale, dale ventana ¿me está? sí, dale, dale rápido pero si estaba ahí en la ventana claro yo te estoy diciendo me has dicho que salte pero es que estaba en la ventana claro madre mía qué buenos somos madre mía sí que somos los mejores profesionales de las casuales si hubieran unas proligas de casuales no nos clasificaríamos ¿no? pero joder ay, Dios mío qué malos somos queremos más que la peste hay puta cámara o sea, no hay ¿qué tal tíete? pero y lo que nos reímos es un desear es un desear, doc es peguiú ay, Dios mío es un desear, madre bendito como aparillo ay, qué bueno está aquí, está en escalera o qué pues mírame eso que caramelo pues tiene nervioso igual me mata tú hostia, tú vale, no te viene por ahí ni de concha te va a ir por escaleras negras está más claro que el carinete vale, venísme y vosotros a esa, ¿vale? está abajo, ¿vale? te voy a parar escaleras negras ahora mismo os quiero aquí ¿seguro, no? sí, sí, seguro siempre tira una piña no, te ha tirado una no, 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 la escalera sí, sí, da igual la tirada para la división negra que fue el bistec ¿qué ha dicho de un bistec? no entiendo que cuidar para la escalera de B ahora mismo se le escucha para la escalera de B oh my god 50 segundos más tarde yo tengo la cámara está, no duro creo que voy a morir creo que voy a morir, tío no me voy a cañarte estoy nervioso, tío acabo de mirinarse, tío madre mía que nervioso estoy y no falla pasamos a los cuartos de final de Quasual Pro Player en fin, chavales lo he dicho espero que os haya pasado muy bien al final no hemos hecho nada pero bueno no hemos pasado muy bien me he ruido un montón mi personaje ah, coño digo, mi personaje no está está ahí pero bueno lo he dicho un placer un buen desercer nos vemos en el siguiente video adiós adiós mira el gamba ese que pesado, tío al final cuánto ha ido un 014 ya me jodería el macros, tío bye chau loved both of us y a